Es un curso destinado a graduados que está organizado por el área de graduados de la Facultad de Ciencias Humanas. Está focalizado en la evaluación, la evaluación como parte de los procesos de planeamiento estratégico situacional. Da continuidad a otro curso que ya habíamos dictado anteriormente, también para los graduados, en el que sí focalizamos en el proceso de planeamiento estratégico situacional. Luego de una evaluación realizada sobre este curso, se les preguntó también a los graduados en qué temáticas querían continuar trabajando, y una de las temáticas prioritarias que apareció fue la evaluación de proyectos. Así que estaríamos trabajando esa temática, evaluación de proyectos sociales. Decimos proyectos sociales, involucra proyectos educativos, proyectos de salud, proyectos del área de desarrollo social. Los contenidos que vamos a abordar son, en primer lugar, la conceptualización de evaluación, qué se entiende y cómo se vincula la evaluación con el planeamiento. Vamos a trabajar algunos modelos teóricos, porque como en toda práctica social se hacen diferentes concepciones. Entonces, algunos modelos teóricos acerca de la evaluación, para posteriormente pasar a los aspectos metodológicos. Son tres encuentros, los días sábados, desde las 8 a 2 de la tarde. Empezamos este sábado, en el centro de la ciudad, y dos sábados más. Comparto esta experiencia con la profesora Alicia Mancini. Es, como dije, destinada a graduados, organizada por la facultad y gratuito. ¡Gracias!